Música Nueva entrega de archivos incunables de Recordando Con la saga de combates entre Kit Pambele, aquí de pantalón blanco y el argentino Carlos María Jiménez Que en ese primer encuentro realizado el 8 de septiembre de 1973 en el Coliseo El Campín de la capital de Colombia Se iba a la lona tocado por una derecha del famoso Antonio Cervantes Que en esa pelea que significó la cuarta defensa de su primer reinado en la categoría Walter Junior de la AMB Dominó por completo al Pugil de Bahía Blanca Otra vez Jiménez se va al piso Muy sentido se pone de pie El árbitro panameño Isaac Herrera le da un nuevo crédito Va a jugársela el Bahiense y recibe una derecha de contra tremenda Quinto asalto Nuevo viaje al tapiz de Jiménez que ahora sí Muy mareado le da la espalda al referí y este no tiene otro remedio Que de terminar el knockout en favor de Pambele Y mucha agua corrió bajo el puente Cuatro años después en Maracaibo, Venezuela Revancha El título ya estaba vacante Dejado por Wilfredo Benítez el boricua que le había ganado unos meses atrás a Kit Pambele Por la corona sin dueño Carlos María Jiménez con el pantalón más claro Dominando a Antonio Cervantes Que no fue el mismo Ni por cerca de aquella primera topada en Bogotá Quinto round El referí Marty Denking De California, Estados Unidos Va a tener una actuación preponderante Pero no en el desarrollo de la pelea El tercer hombre en el ring Mirando con atención Una herida muy pequeña que Jiménez tenía Sobre su ceja derecha Ahí lo vemos al árbitro Excesivamente preocupado por ese corte Jiménez tenía el control de la pelea Desde el tercer asalto Pambele lucía muy cansado Va a terminar el quinto asalto Y Tito Lecture nos recuerda lo que pasó Cuando sonó esa campana Estaban oscados Cervantes Y parece que le hicieron una seña Que tenía que parar la pelea y la paró Carlos María Jiménez tenía un pequeño Una pequeña herida Pero al costado No sobre la ceja Sino a un costado Que yo ya la tenía completamente controlada Y seguí trabajando en la herida Suena la campana Me doy vuelta Y le levantaba la mano a... Así que le levantó la mano a Cervantes En el descanso En la pelea Y ahí me lo quise comer Ahí hay alguna foto por ahí Esta es la película Vamos a recordar ahora Amigos, allí ven ustedes en pantalla de Benevisión A Tito Lecture Reclamándole a Martin Denking Reclamándole a Martin Denking Quien examinó la herida Examinó la herida de Jiménez A ver ustedes a Jiménez Con Rodrigo Sánchez Ahí está Tito Lecture Engardecido también Cabillón Denking ha parado el combate Y no había protesta que valga Pam Belé era el nuevo campeón Y la anécdota quedó con esta imagen Hasta el próximo Knockout Hasta el próximo Recuerdo